hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a straight tirándole mi nombre es daniel de león hoy vamos a hablar señores sandel vogal rompe el silencio en cuanto a su cambio de posición estaremos hablando de toronto blue jay y estaremos hablando de pablo sandoval que vuelve nuevamente a los san francisco ya ya vamos a hablar de todo esto y más así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas a este canal actives la campanita notificaciones déles un buen like y sobre todo déjanos un comentario para nosotros poder seguir creciendo si te gusta lo que estamos haciendo aquí en este canal dicho esto vamos a entrar en materia y tenemos que hacerlo con el kung fu panda como todos conocen a pablo sandoval que ganó varias series mundiales con el equipo de san francisco en aquellos tiempos 2010 por ahí en adelante en donde en esa época el equipo de san francisco ganó tres campeonatos y él estuvo ahí involucrado vamos a escuchar esto porque el equipo de san francisco le da otra oportunidad dice por aquí el kung fu panda regresa a san francisco el ex tercera base o estar y jugador más valioso de la serie mundial pablo sandoval es un invitado fuera de roster en el campo de entrenamiento de los gigantes san francisco informa alex pablo bich de mbc sport bay area la presencia del hombre de 37 años de edad en el campamento no parece una ceremonia sandoval aparentemente habla en serio acerca de regresar a la mlb y ha hecho saber que se siente muy bien según pablo bich sandoval no ha jugado en las mayores desde el año 2021 donde pasó 69 juegos con los bravos de atlanta principalmente como especialista en bateo emergente fue transferido a clive land por el eventual héroe de los play o de los bravos eddie rosario en julio de ese mismo año pero fue liberado sin jugar un partido por los guardianes de cleveland sandoval pasó la temporada 2022 en méxico no jugó en absoluto el año pasado salvo un cameo en la liga unida de béisbol con sede en dubai en otoño pasado si bien podría brindarles a los ya ya en profundidad adicional como un infielder de esquina ambidiestro y una opción de bateador designado sus probabilidades de formar parte del roste del inaugural probablemente sean altas wilmer flores y la monte way jr probablemente vivirán el tiempo en primera base mientras que flores y jd davis que también pueden jugar en primera y david villar ya están compitiendo por tiempo en la tercera armadilla su otra competencia incluye al también jugador del cuadro de esquina ambidiestro cooper homel así como yoshi subsugo otro veterano invitado fuera de el roste yo entiendo estos jugadores pueden que ya estén como quien dice siendo titulares pero los spring training hay que demostrar de quién es quién este estamos a la ley de cinco días ya para empezar allá a que jueguen los equipos los spring training y el que se gana el puesto es el que va a jugar entiendo yo es sandoval es uno de los jugadores más populares de la franquicia de san francisco desde la década dinástica del 2010 o sea en la década de la dinastía del 2010 como le dije ahorita fue el tercer avance titular de los tres equipos campeón de la serie mundial de san francisco y registró un ops de 794 con 135 cuadrangulares en 1149 juegos en dos periodos separados con los gigantes fue nombrado jugador más valioso de la serie mundial del 2012 después de batear 500 durante la barrida del equipo sobre detroit tiger sus sus acciones cayeron bruscamente después de que firmó un contrato de cinco años con los mediarroba de boston en el 2015 boston lo liberó a mitad del tercer año del contrato en medio de una disminución de la producción y crecientes controversias después de lo cual regresó rápidamente a san francisco para su segunda temporada en negro y naranja y como ustedes escucharon tres veces campeón de la serie mundial con el equipo de san francisco y en la serie mundial del 2012 bateando 500 fue el mvp de esta serie mundial así que ahí está yo entiendo que si en verdad él está en béisbol puede que haga el equipo en los spring training así que hay que ver pero está de regreso el kung fu panda a san francisco pasando con la siguiente información que tenemos por aquí vamos a hablar de daniel bogebach que al parecer fue firmado por los toronto blue jay dice por aquí lo siguiente los toronto blue jay acordaron un contrato con el bateador designado y primera base daniel bogebach dijeron fuentes a robert murray de el fansite es un acuerdo como siempre de liga menores con una invitación a los campos de entrenamiento de la grande liga informa john hayman de new york post este jugador de 31 años de edad ganará 2 millones de dólares si permanece en la grande liga según john hayman bogebach batió 233 de promedio 339 de promedio de envasarse 404 de slogging con 13 cuadrangulares y 48 carreras impulsadas en 104 partidos con los mente nueva york la temporada pasada 2023 principalmente como la mitad zurda en el pelotón de bateadores designados se convirtió en la gente libre cuando nueva york no le ofreció un contrato en noviembre su valor dice por aquí en las mayores radica en un pelotón o en un rol bateador emergente debido a sus divisiones extremas contra los lanzadores derecho y sus limitadas habilidades defensivas o sea no es muy buen defensor bogebach posee un ops de por vida de 814 con 74 cuadrangulares contra lanzadores derecho en comparación con 463 de slogging o de ops con 6 cuadrangulares contra el ansia lanzadores zurdo o sea que cuando un lanzador zurdo está jugando este pelotero creo que ni le van a dar el break porque es muy vulnerable si bien puede jugar en la primera base si es necesario ha jugado solo cinco entradas a la defensiva en las últimas dos temporadas con justin torner aparentemente afianzado como bateador designado en toronto para este 2024 bogebach probablemente pasará el campamento intentando vencer a su compañero bateador zurdo spencer hovis por un lugar en la banca bogebach ha bateado 220 342 de promedio de envasarse 410 durante ocho temporadas en la grande liga con cinco equipos su mejor campaña individual llegó en el 2019 cuando conectó 30 cuadrangulares para los marineros de seattle en camino a ganar su primer y único lugar en el juego de estrellas esta será la segunda etapa de bogebach en la organización de los azulejos de toronto apareció en dos juegos para el club durante la temporada 2020 un año en el que también jugó tanto para los marineros de ciudades como para los cerveceros de milwaukee y que ahí está yo creo que se le va a ser difícil pero no imposible de ganarse un puesto ahí en el equipo de los toronto blue jay como ustedes escucharon por ahí está justin torner que firmó con el equipo de toronto y justin torner será el bateador designado oficial del equipo entonces él tendrá que luchar contra spencer hovis por mantener un lugar en la banca y no ser enviado a triple a pero para eso están los sprint training para que meta mano y así ver quién se queda y quién se va señores pasando ahora con información principal de este vídeo vamos a hablar de sandel bogal que en estos días ha sido tendencia ustedes saben que en el día de ayer hablamos de sandel bogal que el nuevo manager de los padres de san diego decidió cambiarlo de posición ahora sandel bogal va a jugar la segunda base pues señores en el día de hoy sandel bogal rompe el silencio y habla de esta situación de si está de acuerdo o si él fue que lo permitió o si ellos lo hicieron porque ellos son los dueños así que presten mucha atención a esto que usted va a escuchar aquí el fichaje de 280 millones de dólares de los padres de san diego en la posición de campo corto sandel bogal se convertirá en segunda base de 800 de 280 millones de dólares el manager my shift confirmó a los periodistas que bogal se moverá a la segunda base y que han shonking será el campo corto titular de san diego bogal con su habitual diplomacia explicó su aceptación del cambio y el señor estuvo de acuerdo en buena onda para lo que creen que no escuchen lo que él dice firme como campo corto pero para mí el béisbol es mi vida y escucha si así ves que el equipo mejora lo respeto especialmente a la defensiva lo admiro mucho puede que duela pero lo hago por el bien del equipo me siento en paz con el cambio porque si no lo quisiera de verdad se lo habría hecho saber al manager y a los dueños estas fueron las palabras de sandel bogal o sea que él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que el equipo mejore y para que el equipo gane y que si él no hubiese querido cambiar a la segunda base él se lo hubiese hecho saber automáticamente o sea que el cambio se dio en buenos términos dice por aquí sandel bogal que continúa con sus palabras no esperaba tomármelo bien pero qué más puedo lograr en este juego la única razón por la que vine aquí fue para ganar una serie mundial así que si esta es la forma de conseguirlo que así sea dijo sandel bogal dice por aquí yo gané una en tercera base otra en el short y sería genial ganar una en segunda o sea él se refiere quizás a una serie mundial señores el movimiento parece estar más enfocado en king que en bogal desde que desde su llegada de corea en el 2021 han shown king ha destacado como defensor en todo el cuadro interior en su año como cantor campo corto principal en el 2022 las mismas métricas que cuestionaban a bogal ubicaba aquí como uno de los mejores en la mlb o sea señores el cambio es justificable entiende aunque uno cobre más que otro hay uno que es mejor defensor que otro y en este caso han shown king es mucho mejor defensor que sandel bogal no lo digo yo lo dicen los numeritos entiende que quizás por el nombre tú dices sandel bogal tú dices no es mejor que han shown king pero no los números están ahí la temporada pasada escuchen esto solo 10 jugadores de posición de la mlb superaron los 5.8 de word de king con un gran impulso gracias a su defensa no sorprende que los padres quieran a alguien así en el campo corto pero llama la atención que lo que lo hagan tras pagar 280 millones de dólares para que otro ocupe ese puesto quizás el camino al éxito en el 2024 sea hacer todo lo posible para revertir los fracasos del 2023 además han shown king está en entrar en la agencia libre después de esta temporada lo que podría ser aún más lucrativo si tiene otra temporada valiosa con los padres en una posición premium de la mlb para lo que no saben señores las posiciones premium de la grandes liga son las grandes liga son los catcher los campos corto y los centerfield como le dicen la línea central usted tiene que tener tres buenos jugadores en esas tres posiciones porque por ahí se recorre mucho entiende por eso le llaman premium a esa a esa base perdón así que ahí está señores estas fueron las declaraciones de sandalboga donde él dice que él estuvo de acuerdo a que lo pusieran para segunda todo y cuando sea para ayudar al equipo a ganar una serie mundial así que me gustaría saber tu opinión que estás mirando este contenido crees tú qué es mejor que sandalboga en el campo corto o crees tú que sandalboga es mejor que en el campo corto déjame tu comentario por ahí debajo como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en este canal así que señores bendiciones y nos vemos hasta la próxima